¡Ahí sí ya! Bueno, de todas maneras, hacémoslo por ti. Bueno, vamos a ver si no se encuentran papeles, ¿no? Todos los papeles, ¿no? ¿Se atendió? ¡Sí! Bueno, como es importante, un saludo especial para mi prima hermana, que estoy contentísimo de verla y estar con su esposo, y para un gran amigo de muchos años. Bueno, está por aquí, ya mismo le digo el nombre, porque estoy tan emocionado que se me olvidó. Pero viste, aquí está otro pana. ¡No está! ¡Muelo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!